Dos amigos, dos amigos y me dicen, mi mujer es más tonta, mi mujer es más tonta, mira, el otro día se ha comprado de oferta, porque estaba de oferta, 25 películas de vídeo en alemán, no tiene idea de mal, y de otro, tonta, tonta la mía, la mía fija que es tonta, que la ha tocado en viaje a Cuba, y se ha comprado chicaja de preservativos, si no tiene pito de tía, cago yo.